Desde la costanera Juan Pablo II empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y usted ya sabe, los saludos al comienzo del programa ya se han vuelto una costumbre y en ese sentido le decimos muchas felicidades a la señora Lucía Guillermina Barrios que el pasado 25 de junio cumplió 59 años y le han dejado un cariño muy muy especial sus hijos Rubén Alejandro y Noelia Marilén. También el 25 de junio cumplieron un año de casados María Rogozinski y Rodolfo Monzón Montiel. Su madrina Dorita le ha dejado este cariño y el señor Rito Almirón estuvo de cumpleaños ayer, primero de julio y su hijo en el cariño Víctor Daniel también le ha dejado un saludito. Cumplidas con todas estas formalidades ya empezamos agradeciendo a todos los que nos miran todos los sábados y domingos también en el interior provincial y por supuesto a quienes hacen posible que este programa esté al aire, gracias a nuestros anunciantes.